Buenas, buenas. ¿Cómo va? Chicos, no sabe ni el calor que hace hoy. Está insoportable, así que tengo el ventilador andando de fondo. Si sentís ruidos, espero que sepas entender. En el día de hoy, la idea es que quiero seguir con el tema de netbox que lo he tocado muy brevemente en un vídeo anterior. Si lo buscas en el canal, fue una transmisión en vivo, así que por un lado se entiende y por otro lado no. La idea es que en el día de hoy yo quiero mostrarte rápidamente cómo tener tu propio netbox funcionando. ¿Nos podremos poner e instalarlo a mano? Netbox es un programa que está escrito en Django, bueno, un sistema que está escrito en Django, en Python. El tema que esto necesita es un Postgres funcionando, un Goonicorn para hacer andar en Django. Un Nginx, quizá, en frente para que haga de proxy. Un Redis para que haga de caché. Es un quilombo ponerlo en marcha. Se puede decir, no vale la pena. Mira, me pica la nariz, aguanta. Así que lo que vamos a hacer es utilizar del mismo proyecto oficial de netbox. Ellos ofrecen una instancia, no una instancia, sino un proyecto que te va a permitir levantar en Docker, principalmente con Docker Compose. Lo podés levantar en Kubernetes si tenés ganas. Yo, por mi caso de momento, no me voy a complicar, porque para el proyecto que yo lo estoy necesitando levantar acá para un tema personal, en Docker y en una máquina virtual independiente me viene bien. Esta es una maquinita virtual, la tengo andando hace un rato. Fijate que no es tan grande. Tengo un Core, dos gigas de RAM. Deberíamos estar más que bien, en teoría. Yo acá ya me instalé Docker en esta máquina. Fijate que de momento no tiene andando nada. Y la idea es que yo tenga un usuario acá, creo que tiene privilegios de subir, parquémonos la duda. Sí, tengo un usuario separado, que no es root, para ejecutar Docker acá. A pesar de que no tengo Docker rootless, pero vamos a ejecutarlo acá con este usuario, independiente del netbox. Y lo que vamos a hacer, primero y principal, es copiar el repo. Lo vamos a clonar con git. A nuestro lado, git clone, perdón. Nos traemos repo. Esto, si te fijas, yo lo tengo andando en DigitalOcean. Así que la conectividad de red es rapidísima. Y bueno, la velocidad anda lo que tenga que andar. Tengo un Core y dos gigas de RAM. No le podemos pedir mucho más. Un Core compartido. Pero bueno, vámonos al CID de netbox.docker. Lo que más me interesa es que veas que tenés, principalmente, dos instancias de configuración principales. Dos instancias de configuración principales. En el archivo de environment, del entorno, vas a ver que tenés. Por un lado, variables de entorno de Docker, que se le van a pasar a netbox. Principalmente el secret key, que yo te recomiendo que lo cambies, porque lo estás acodeado en el repo. Si querés cambiarlo, cambiarlo. Si no querés cambiarlo, no lo cambies. Queda en post. Y el password de la base de datos. Después tenemos el sistema de envío de email, por si te olvidás el correo. Si querés habilitar redis y bla 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 bla. Un montón de cosas que de momento no nos interesan. Pero si querés, podés cambiar el password de la base de datos. Fijate que lo vas a tener que modificar acá. Y lo vas a tener que modificar en un archivo aparte, que es el de Postgres. Esto lo va a levantar Docker en el directorio más arriba. Lo va a levantar Docker mediante el Docker Compose.jmon, el de toda la vida. Y fijate que acá lo que va a hacer, le va a pasar el archivo de netbox, de la variable de entorno a netbox. Y por otro lado le va a pasar al postgres, si yo lo pudiera ver por acá. Acá está. Le va a pasar la variable entorno de postgres. Ojo con esto. Yo estoy instalando el último disponible que hay en Netbox Docker. Que al día de este video es la 270. Yo estoy grabando esto el 7 de diciembre de 2023. Puede que vos tengas alguno más nuevo, puede que vos tengas alguno más viejo. Pero si fíjate que la versión de netbox docker, del sistema de arranque de docker, que vos tengas, no va a ser retrocompatible con sistemas viejas de netbox. Así que vení, fíjate y te voy a decir acá, esto es compatible con X versión YS y nada más. Si te querés cambiar, te podés venir acá a la wiki o simplemente, dentro del repo acá, le podés tirar un git checkout y te va a cambiar un branch. Que justamente, esto por suerte lo han hecho muy prolijito los chicos. Te va a pasar un branch que va a ser el nombre de cada una de las versiones que vos tengas. Ponete que querés pasar al 2.0.0. Simplemente lo que harías un checkout al 2.0.0. Listo. Y ya te pasa al branch del 2.0.0. Hay un archivo que se llama version, acá adentro, para que vos podés ir chequeando más fácilmente. Fíjate que dice version 2.0.0. Yo me quiero pasar al último, que es el 2.7.0 en realidad. Así que simplemente git checkout 2.0.0, que voy a arrancar de lo más nuevo, porque es un netbox en blanco que estoy instalando. Y si, lo que vamos a utilizar es el archivo de override acá, para poder exponer un puerto hacia afuera. Por defecto esto me lo va a levantar en Docker, ahí al lado, en la compu, en el servidor donde fuera. Pero no me va a exponer un puerto para que yo pueda levantar esto. El archivo de override, déjame que lo vamos a cambiar el nombre, porque fíjate que ahora se llama override, perdón, Dockercompose.override.ejemplo. Y yo a esto le quiero poner que se llame solo override. Y si yo lo edito acá, fíjate que principalmente, uno de los ejemplos que está haciendo en este caso, es exponer el puerto 8000. El contenedor de netbox dentro de la red de Docker va a escuchar en el 880. Yo hacia afuera, en esta máquina virtual, lo voy a ver en el 8000. Después en un video siguiente que sale, clavamos un proxy en frente para que nos haga la terminación SSL. Y para que lo maneje un poquito mejor. Esto a pesar de que tiene el unicorn y tiene Nginx en frente, yo le quisiera poner un proxy. Es decir, dos saltos de proxy, pero como para poder terminar el SSL, así lo puedo asociar a los dominios que yo quiero asociar. Así que bueno, estoy acá exponiendo el puerto 8000. Simplemente Docker Compose. Puedo hacerlo en dos versiones, si querés puedo hacer el pull. Primero para que traigan las imágenes. Yo la verdad no tengo nada acá. Creo que no tengo nada, ¿no? Docker Compose. App. Menos de. No, para, no me quiero detachear. Veamos el sistema de arranque. Docker Compose. App. Así me levantas el stack. Va a empezar a hacer un pull de todas las imágenes. Y mientras esto labura, que va a tener para un buen rato, me imagino yo. Lo vamos a poner acá a la orillita. Lo deshicamos un poquito. Y fijémonos, a ver qué otra cosita interesante nos dice acá. Dentro de la documentación de Netbox Docker. Fijate principalmente que nos dice que podemos setear el override. Si ten en cuenta, si esta es la primera vez que lo vas a levantar con el sistema de Docker. Avísale a tu jefe o a tu cliente o a quien sea que va a tomar un ratito. Principalmente porque esto está escrito en Django. Y el tema de las aplicaciones de Django es que tienen que ir haciendo todas y cada una de las migraciones de la base de datos. La migración es lo que define cómo se ve el modelo de la base de datos. Entonces se va a tomar un buen rato en arrancar. Tienes que tener paciencia porque tienen que hacer todo esto desde el día cero que se empezó a escribir el proyecto de Netbox. Hasta el día de hoy. Entonces va ajustando todo ese modelo. Es un perno pero eso es lo que te permite al mismo tiempo que las actualizaciones. No tienen tanto problema cada vez que meten un feature nuevo en esto. Vos con la misma migración que ya viene escrita en el código. Generalmente lo único que tienes que hacer es vamos a actualizar. Y sale todo andando. Cositas a tener en cuenta. Cuando vos arranques acá en Docker no vas a tener un usuario por defecto. No viene admin, admin. Creo que es algo bueno. Si lo vamos a generar con un comando de Django. A eso. Y va a ser el... ¿Dónde estás? Acabo de ver. Acá. El CreateSuperUser. ¿Qué vamos a hacer acá? Con Compose. Docker Compose. Vamos a ejecutar un comando dentro de un contenedor del servicio que se llama Netbox. Vamos a ejecutar este comando de Python. En realidad llama al servidor de Django detrás. Y dice, che loco, créame un superusuario. Ahí te va a pedir el nombre, el mail y la clave. Cositas a tener en cuenta mientras siga arrancando acá al costado. Los tags con el que vos arranques la imagen. Fijate que ahora tiene Docker Compose. Nunca le dije la versión o lo que fuera. De cajón va a intentar arrancar con una imagen que va a ser la misma que la del último release que tenga. Fijate, yo tengo el 270. Y si yo me fijo acá en el código. ¿Dónde estás? En la variable... Perdón, no en la variable Entorno, sino en el Docker Compose. Fijate que acá adentro me está hardcodeando la versión. Dice, vamos a ejecutar 36270. Esa es la versión exacta. Y esto va a setear el tag de la imagen. Fijate que lo está trayendo del repo de imágenes de Docker. Docker.io. Netbox Community. Y acá se trae la imagen de Netbox. Las otras son las estándares. Se va a traer Postgres. Se va a traer un Redis. Y creo que no mucho más. La verdad. Todo ejecuta más o menos con la misma imagen de Netbox. A ver, volvemos a la consola. Acá dice que arrancó, pero algo no le gustó. Está unhealthy. Veamos qué pasó. Dejame que lo levante de vuelta con el "-d". Algo acá no le gustó. Y ahora que lo levantamos con "-d". Vos sabés que si a mí me falla, a mí me gusta mostrarte en el video. Así no te llevas sorpresas. Dejame que veamos los locks y le tiramos un "-f". Para ir pegaditos atrás. Yo me imagino que esto es porque todavía sigue arrancando. Se toma su tiempo. Acordate. Fijate que sigue cargando configuración acá. Me dice acá que intentó crear un superusuario. Recién acá está arrancando el Nginx. Me imagino que el chequeo de salud que te dice esto estamos healthy. Justamente empezó a tratar de chequear. A ver si está mandando. Dice loco, acá mi chequeo de salud no me está arrancando. Entonces te lo declaro. Como que está no saludable este contenedor. Lo que hace el chequeo en realidad es esto. Le pega. Cada tanto, no recuerdo que intervalo. Nos fijamos de último. Le pega al endpoint de la API de Netbox. Para fijarte que efectivamente está andando. En teoría, ahí habría levantado Netbox. Recordá que no hicimos otra cosa que Docker Compose App. No le cambiamos nada. ¿Cómo me puedo fijar yo? Si esto está andando, además de mirar los logs. Puedo tirarle un docker PS, por ejemplo. Me dice che, ahora sí estoy saludable. Todo bien. Y fíjate que estoy exponiendo el puerto 8000. En cualquier dirección IP. Al 8080 interno. IPv4 e IPv6. La verdad, no me acuerdo. La IP que tengo en esta máquina virtual. Para que nos fijemos. Yo la tengo andando en DigitalOcean. 1592037022. Anda acordate para que la copiamos. Nos venimos acá en Chrome. Y en el puerto 8000. Si todo va bien. A los dedos. Oye, Netbox. Si me vengo acá a los logs. Ya debe ir a ver mi petición. Hay algo bacano que no le gustó. Dios sabrá que. Pero bien. Si yo me recargo. Lo importante es que voy a ver mi petición. Acá. Fíjate que me dice. Get. La raíz. La estoy tirando desde Chrome. No tengo un usuario. Para poder loguearme. Así que tengo que hacer el procedimiento. De crear ese usuario. Traigo la consola acá al costadito. Déjame que me vuelva para atrás. Porque el comando la verdad no me lo acuerdo. Para que me lo voy a acordar. Si lo puedo copiar y pegar. Copiar. Pegar. Pegar. Ahora si. Fíjate acá me metí. Dentro del contenedor. Dale un segundito. Va a pedir el super usuario. Ok. Username. Tiremosle. Cceste. Email address. Cceste. Arroba. Cceste. Punto net. Es email. Es posta. Mandanos. Un correito. Que lo leemos. Password. Que se yo. Que te gusta. Generamos uno con un keypass. Al vuelo. Que te gusta ese. Te lo vas a acordar. Password. Password. Ok. Ya está creado el super usuario. No hace falta que yo reinicie nada. Si me vuelvo acá el chrome. Agrandamos. Netbox. Login. Y ahora si. Yo podría entrar como usuario. Super usuario. Cceste. Mi password. Crucemos los dedos. A ver si funciona. Bárbaro. Estamos dentro. En el próximo video. Antes de empezar a usarlo. Netbox. Para darle maña. Vamos a ponerle un proxy. Adelante. Para que ande un poquito mejor. Y poder terminar el. SSL. Sobre todo. Nos vemos pronto.